El ser paciente me ayuda a ver cómo es la necesidad del enfermo. Sí, efectivamente soy capaz de verlo mejor, pero yo realmente soy voluntaria porque desde pequeña siempre es algo que he llevado innato. Carmen, ¿qué tal? A Conchi la conocimos en uno de los primeros talleres, vino como una paciente con dolor crónico, con una enfermedad degenerativa. Acaba de salir de una etapa mala en la que había dejado la silla de ruedas y enseguida supimos que era una persona que transmitía muy bien. En este hospital llevamos cinco años haciendo los talleres de analgesia endógena. Todos nacemos con esa habilidad de controlar el dolor. El paciente lo que consigue es saber que no es víctima de su enfermedad. Al principio yo cuando llego para mí era como un poco rollo, porque ya estás cansada, estás cansada de dolor, estás cansada de hospital, de medicación y con el tiempo hay un cambio en mí y continúo con ello. En los siguientes talleres Conchi tuvo ya un papel de ponente, ponente activa donde ella habla de su experiencia y para el paciente o para cualquiera de nosotros que alguien nos cuente cómo ha cambiado su vida desde la experiencia, tiene mucho más peso y mucho más poder que te lo cuente un médico con la bata blanca al otro lado de la mesa. ¿Cuántas veces me vengo abajo y hago así, Dios mío, que se presenten como voluntarios? Porque me dais un ánimo. En mi entorno yo creo que el trabajo de los voluntarios es muy determinante porque nosotros tenemos una presión asistencial como todos elevada, pero el voluntariado se encarga a lo mejor de la atención emocional que por la presión que tenemos nosotros en cuanto a tiempo y a resultados no podemos ejercer. Es gratificante porque cuando sales de la habitación siempre me regalan una sonrisa, es algo que siempre me encanta pedir.